Hoy 6.800 autores y compositores pertenecen a Saico. 6.800 familias se han beneficiado en áreas tan importantes como la salud. Saico, vivimos para que la música viva. Saico, vivimos para que la música viva. Saico lleva 68 años de compromiso con el bienestar de los artistas y compositores colombianos. Y esto es para ti. Te mire, se me olvidó, se ve. ¡Ah, que dijeron que no podía! ¡Qué buena, Orgita! Usted deja de ser tan saco, tan lambón. Pero venga, ¿quién le estuvo enseñando? ¿Ah, quién le estuvo enseñando? Sí. Ay, pues mire, nuestros invitados por aquí que tenemos. El señor Heraldo Barrera y el maestro Guillermo Quintero. Recibamos los brazos. Don Guillo, ¿qué ha pasado? Gracias por la clase, gracias por la clase. Pero buen alumno sí es. Sudando y todo. Aprendió en 5 minutos a comerciales. Mientras estuvimos en comerciales, la vuelvo a hacer, la vuelvo a hacer bien. ¿Cómo es? ¡Ay! ¡Eso! Por una notica, por una notica. Por una notica, sí, bien, bien. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo va todo? Bueno, bien. Primero que todo, muy buenos días a todos los televidentes. Y bueno, contento de estar nuevamente por aquí compartiendo con todos ustedes. Lo que bueno tenerlos aquí nuevamente en el set de la mañana es con uno. Y ahora está con este, en este gran tributo musical, el cacique de la Junta. Así es, un tributo que le hicimos con mucho respeto, mucho amor y agradecimiento sobre todo a esa escuela que nos dejó el maestro Diomés Díaz. 24 canciones clásicos, hoy interpretadas por Reynaldo Barrera y Guillermo Quintero, mi gran compañero. ¿Canciones como cuáles vamos a ver en este álbum? Bueno, ahí estaban mis mejores días, está Gracias Señor, Doblaron las Campanas, Nuera, El Nido, Déjame Llorar, Sin Medir Distancia. Bueno, una gama de canciones, todas éxitos y clásicos del maestro Diomés Díaz. Uy, un pedacito de esas 24 que hay, la que tengan ahí preparada. Ay, me perdona que te diga tantas cosas, me perdona que te diga tantas cosas, de esas cosas que tú no me crees, me perdona si te pongo trabajosa cuando quieres y no me puedes ver. Pero tú debes de saber de que yo la paso ocupado y sin embargo vivo enamorado de ti, pero no lo crees. Deja que en cada madrugada llegue a tu ventana hablar del amor. No importa que diga la gente, que un hombre prudente perdió la razón. No tomas que yo soy consciente y si llego a veces, ya sabes quién soy. ¡Enaldo, Enaldo Barrera y Guillermo Quintana! Oye, Guillermo, ¿cuánto tiempo se demora uno aprendiendo a tocar el acordeón? Así con juicio, dedicado a uno consagrado. Pues la verdad que como tú lo haces, como le tienes interés, es mucho más rápido. Pero sí demora su tiempo, pero si hay interés, mira. Eso es rapidito. Pero en este lado, ¿cuál es bar? Por ejemplo, en este lado aquí. Pues el acordeón tiene su cifrado, cada hilera es un tono. ¿Cada hilera es un qué? Un tono. Un tono. Y la primera hilera aquí, entonces, ¿qué tono es? Aquí, este es un simila, este es si, mi, la. Si, mi, la. Y los otros dos, re, mi. Esa es otra tonalidad, ese viene a ser un do, fa, si bemol. Depende de la canción. Depende de la canción. ¿Y los de aquí, qué manejan? Los bajos es el acompañante, es el marcante del acordeón. Lo mismo. Venga, Naldo, pregunta. De todas estas canciones, éxitos que interpreta del queridísimo Diomedes Díaz, pues, sin descanso, obviamente. ¿Cuál es esa canción que canta con más sentimiento, con más pasión? Esa que se le hace en uno la garganta todavía, después de tantos años. Camino Largo es una canción muy especial para mí, porque tiene un sentido muy espiritual, esa canción muy diciente. Del maestro Gustavo Gutiérrez Cabello, de verdad, una canción muy hermosa, que es la que interpreto con muchos sentimientos. ¿Y de las canciones que cuando está en presentación, en tarima, la que más le piden? ¿La que más me piden? Sí. Bueno, la que más me piden, de las mías, pues, Si no peleamos, Bendita Juventud, y del maestro, todo, cuando me pasan la lista, es un repertorio grandísimo, menos más que me lo sé casi todo. ¿Cuántas canciones tiene en todo el recorrido de Diomedes Díaz? Tiene más o menos unas 950 canciones. 950, uy, increíble. ¿Y se las saben casi todas? Me las sé casi en un 80, 90%. Oiga, llegó nuestra urna. ¿La urna? La urna virtual. De las preguntas indiscretas. Revuelva y meta la mano, Enaldo, hágale. Con confianza. Y revuelva y meta la mano ahí, Guillermo. Listo. Y me van pasando los papelitos sin leerlos primero, sin leerlos. Y esa doña Mónica, esa doña Mónica. La otra. Eso, yo le tengo por acá, por acá una preguntita. Son preguntas que nos hacen los televidentes para nuestros invitados. Así que, oh, Dios mío. Esta sí está indiscreta. Vale, ¿cuáles son los secretos de seducción de Enaldo? ¿Los secretos de seducción? Mi canto. ¿Pero además de la música? Además de la música, bueno, mi sonrisa. Y unas buenas flores, unas buenas rosas. O sea, romántico en pedernido. Romántico, sí. Y de una, no, nada más de la Guillermo también. Ah, acá, listo. ¿Cuáles son esos secretos de seducción, aparte de la acordeón? Eh, unas palabras bien bonitas, un poema, un buen beso, un buen abrazo. ¿Cómo es un buen beso? Pues un beso con el alma, con el corazón. Dígale, no, pero qué dígale. No, porque es que un buen beso tiene sus límites, obviamente. No, 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 ni tantas. Le mando un besito a mi esposa que diga que me está viendo. Ah, sí vemos, la verdad y se mete en líos. La conquistó con un buen beso. No, porque es que hay hombres que no saben, tal vez, eso sí, terrible, terrible. Bueno, preguntan para... Claro, salgase rápido. Para Guillermo, sí. En una relación de amor, ¿qué importancia tiene para cada uno de ustedes el sexo de un porcentaje? ¿50, 70 o el 80? Guillermo. ¿90 o el 80? 80 por ciento. Para mí, el 50 y 50. 50, 50. Muy bien, aquí estaba la pregunta, no me la inventé yo. Ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Ahí está. Otra pregunta, otra pregunta, George. Otra pregunta, otra pregunta. La voy a sacar yo por acá, a ver, sí, mirad, sí, mirad, sí, mirad. La que caiga, la que caiga. Son preguntas de nuestros televidentes. Ah, no, mire, esa fue la... Sabe la misma, repetida. Sí, señor, sí, 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 señor. ¿Dejemos la saquera ahorita? ¿Dejemos la saforita? Vamos a... No, venga, saquela, saquela otra. A ver, ¿qué dice? Oiga, muchachos, ¿dónde van a tener presentaciones? ¿Dónde van a tener presentaciones por estos días mientras hable la pregunta? Por estos días vamos a estar en Venezuela. También el próximo mes vamos a hacer un lanzamiento a este tributo musical en un festival que va a ser Corazón Caribe, aquí en Bogotá, dedicado al maestro de un mes, días, y ahí vamos a hacer el lanzamiento de esta producción musical. ¿Cuándo van para Venezuela? Vamos el 5 de noviembre, allá ahorita en 10 días. ¿De noviembre? Perdón, de septiembre, de septiembre. Me están confundiendo, chicas. ¿Creen en la religión? ¿A qué dicen? ¿Crees en la religión? ¿Crees en la religión? En las instituciones, no. En la religión como tal, la que dejó Cristo es el amor fraternal. Sí, a eso sí le creo. ¿Y quién? Creo en Dios, que es un ser supremo. Todo poderoso. O sea, ok. Muy bien, respetable. Ya regresamos, señores, en un momentico, 9.51 minutos, ya estamos de nuevo con ustedes allá en sus hogares. El 28 de agosto, tenemos Sexy Day en Cali. Yo, Flavio Dos Santos y Ezequiel López, haremos de esta conferencia una experiencia inolvidable para las parejas. Ahí, señores, regresamos. Claro que sí. Jorge tiene el vicio de tocar la acordeón así. Es que voy a tocar y yo estoy diciendo, no, 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 ya yo. Me aprendí una sola en comerciales, me alcancen estos breaksitos. No, es que fue muy cortito. Ya le aprendí a sacar el aire al acordeón, por ejemplo, sin que suene. Como así que le saca el aire. Que si uno le oprime aquí las teclas, entonces, mire, pero le va a generar sonido. Usted le picha aquí un botoncito, mire, 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 que tengo aquí con el dedo, gordo. Aquí, mire, tiri. ¿Por qué se le saca el aire al acordeón? Ah, y eso me lo enseñó, señora, eso lo aprendí y ahorita lo descubrí. El aire es como un descanso del cuello. Como él hace presión, es un instrumento de viento. Sí. Cuando ya se siente cansado, pues, se ayuda con el cuello. O necesitas, ya se te va cerrando aquí la nota y necesitas abrirlo y volverlo otra vez a coger y ya. Es como el pulmón de la corriente de la vida. Venga, aquí en nuestras redes sociales, en Arroba Maneras, por uno, nos están pidiendo que otra canción, así que por favor, que se mueren, porque hoy es viernes, viernes, derrumba. ¿Listo? ¿Qué dices hoy? ¡Ay, qué lugar! ¡Ay, qué sentimiento! ¡Ay, qué sentimiento! Yo le ruego al viento y a la noche, que me dé fuerza pa' no quererte. Llora el alma y al final presiento, que este amor me causará la muerte. Mirario es el cielo, y entre las montañas, volará mi pensamiento muy lejos de aquí. Con pasos muy firmes, buscando un camino, donde pueda detenerme al olvidarte a ti. Bajo un nuevo cielo, cerca a nueva vida, una de esperanza, donde pueda ser feliz. Yo sé que no lo encuentro, ese camino largo, largo, como mis penas, penas, que me hacen daño. ¡Eso! Enaldo, las redes sociales de ustedes, ¿dónde los podemos ubicar? En el ciberespacio, página de internet y demás. Bueno, arroba Enaldo Barrera en Twitter, en Facebook, Enaldo Barrera, Enaldo Barrera en Facebook, ¿no? También en YouTube, también hay muchos videos. En Instagram, también estamos como Enaldo Barrera y Guillermo Quintero también, arroba Guillermo Quintero. Bueno, son las redes sociales, es donde pueden hallar toda nuestra música, videos y también esta producción musical. Este gran tributo, pues, al cacique de la Junta, el gran Diomedes Díaz. No, pues, agradeciéndoles a ustedes por permitirnos este espacio y estas canciones tan bonitas para alegrar este viernes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias, mi reina. Gracias por venir a ustedes. Dios te bendiga, o los bendiga, pues, por esta invitación. Y sepan que Enaldo Barrera, pues, está disponible también, y Guillermo Quintero, para cualquier, oígase bien, para cualquier obra social que ustedes tengan, ahí están. Oiga, qué chévere. Ay, qué bueno, muchas gracias. Qué bonito eso. Muchas gracias. Y saben quién está disfrutando también ahorita, Adriánita Martínez, queremos mandarle un saludo porque está feliz escuchando esta buena música junto a sus hijos, Jorge y Luis Fer, que hoy no fueron al cole. Ay, qué bueno, qué bueno. Guillermo, muchas gracias por prestarme el acordeón y por enseñarme ahí esos truquitos para hacer esto. Gracias.